Bueno, seguimos continuando con los talleres que venimos brindando en conjunto con Academia Argentina Emprende. En esta oportunidad la temática trata sobre cómo armar tu modelo de negocio, que es realmente una temática clave a la hora de seguir planificando lo que es la vida empresarial de un comercio, un emprendimiento, una industria en sí, una pyme en general, porque por ahí muchos piensan que armar solamente un modelo de negocio sirve para hacer la previa de lo que es la planificación, en realidad un modelo de negocio se debe estar actualizando permanentemente año a año de acuerdo al periodo, como para mantener siempre vigente la toma de decisiones dentro del ámbito comercial. ¿Esto cuándo se estará realizando, Claudio, y dónde puntualmente? El miércoles de la semana entrante, que es miércoles 13, a partir de las 17 horas, en las interacciones del microcine. Esto cabe destacar que las actividades que se realizan en conjunto con Academia Argentina Emprende son totalmente libres y gratuitas. En esta oportunidad al tratarse de una temática que tiene que ver con el armado del plan de negocio, es mucho más técnica la actividad que se va a realizar. Así que en esto también siempre a nosotros nos ponen cupos, y los cupos para esta oportunidad son 50 asistentes que van a poder concurrir al evento, así que para que se puedan estar inscribiendo, tenemos nosotros vigentes dos opciones, o se apersonan acá al Instituto Municipal de Desarrollo en horario de 7 a 13 de luna a viernes, o lo pueden realizar mediante el link que está publicado en la fanpage del Instituto Municipal de Desarrollo, y de esa manera garantizarse ya un espacio dentro de lo que va a ser el evento. Gracias por ver el video.